Agüita pura, sin ataduras, sin los venenos de tu ambición Agüita pura, sin excepción, 7722, no a la modificación Buscando garantizar el buen uso del recurso Aunque cambien los discursos, el pueblo no ha de olvidar La tarea tutelar, urgente en esta ocasión Pues nos llama la misión, de decirle sin demoras A usted de aquí en esta hora, no a la modificación Agüita pura, sin ataduras, sin los venenos de tu ambición Agüita pura, sin excepción, 7722, no a la modificación Esta ley que conquistamos, tras tanto y tanto luchar Quédalo no escuchar, lo que hoy manifestamos Defiende aquello que amamos, de las nocivas sustancias Que usted, con tanta elegancia, pretende dejar pasar Como quien quiere arrasar, apelando a la ignoración Agüita pura, sin ataduras, sin los venenos de tu ambición Agüita pura, sin excepción, 7722, no a la modificación Agüita pura, sin excepción, 7722, no a la modificación Agüita pura, sin excepción, 7722, no a la modificación